No me preocupa como Andaluz y como aficionados, es que esto llegue a los últimos discones, es decir, no te preocupes, ni alcanza o sumería, ni alcanza o sumería, ni alcanza o sumería. Entonces, yo me preocupa, me parece un paso adelante, pero que no se debe quedar ahí, porque yo cuando me meto en el subestorismo, me di cuenta que en nuestra mitad de cien, el 90% de Andaluz, que no tiene ni idea, es un edificio número 8 millones, 4,8 millones, 4,8 millones, 4,8 millones, 4,8 millones, pues, que acá es un 10% y un alimento conocen que no está muy bien. Y esa es la que el partido mandó, porque esta cultura que es nuestra vida en nuestro país, debe llegar a todo un rincón, 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 a todo un rincón. Por eso también es nuestra preocupación, la compartimos, precisamente por eso se está incorporando esto al sistema educativo. para que esto tenga, encaje en el proceso de formación de nuestro joven, en el proceso de educación y que hayan visto que es una parte, efectivamente, de nuestra raíz. Esto explica Andalucía, explica los andaluzes. Esto es una parte sustancial de ser Andaluz. Gracias. 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 Gracias.